Esto es amor en acción, amor del presidente Nicolás Maduro, que en los momentos más complejos nunca ha abandonado a nuestro pueblo. Por eso estamos en cada comunidad, en cada parroquia de este municipio de Caroní, de nuestra ciudad guayana, atendiendo a nuestra gente. Este sábado en la parroquia Vista el Sol, atendiendo más de 15 comunidades, 4.700 familias, además atendiendo, haciendo atención integral. Estamos recogiendo problemas en la comunidad para resolverlos de inmediato, ayudas técnicas, estamos haciendo atención con médicos y además con medicina para que nuestra gente sepa y entienda que el gobierno está a su lado, que el pueblo es el gobierno. Por eso están nuestros líderes de comunidad, nuestros líderes de calle y de VCH, ejerciendo el poder, haciendo y construyendo el poder del pueblo mediante este gobierno con todas las instituciones a su servicio.